Yo sé que piensas en mí No vas a negarlo, yo también pienso en ti No puedo explicarlo, solo fue una noche chill Que terminó, te amo, los dos estamos aquí Tratando de encontrarlo, yo sé que piensas en mí No vas a negarlo, yo también pienso en ti No puedo explicarlo, solo fue una noche chill Que terminó, te amo, los dos estamos aquí Tratando de encontrarlo, no sé si soberte Yo creo que tú también Quiero recordar lo que hicimos ayer Aún recuerdo la esencia de tu piel Desde aquella noche, hoy te quiero ver Me, 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 me vuelves loco Pienso que apenas yo te conozco Pero te juro que al ver tu rostro Solo pienso en que eres tan precioso No sé si es amor, es lo que siento por ti O solo es pasaje, es lo que acabo de sentir Pero ayúdame a descubrir, yo sé que dirás que sí Que estoy en el mismo lugar donde te conocí Aquella noche fue perfecta a mí Opciones y ninguna es la correcta Aprovecha bien el tiempo que nos queda Siendo que tú eres quien vale la pena Yo sé que piensas en mí No vas a negarlo, yo también pienso en ti No puedo explicarlo, solo fue una noche chill Que terminó, te amo, los dos estamos aquí Tratando de encontrarnos, yo sé que piensas en mí No vas a negarlo, yo también pienso en ti No puedo explicarlo, solo fue una noche chill Que terminó, te amo, los dos estamos aquí Tratando de encontrarnos, yo sé que piensas en mí No vas a negarlo, yo también pienso en ti No puedo explicarlo, solo fue una noche chill Que terminó, te amo, los dos estamos aquí Tratando de encontrarnos, yo sé que piensas en mí No vas a negarlo, yo también pienso en ti No puedo explicarlo, solo fue una noche chill Que terminó, te amo, los dos estamos aquí Tratando de encontrarnos Tratando de encontrarnos Tratando de encontrarnos De encontrarnos De encontrarnos Yeah Hey, SMC Chinche El nuevo En el micrófono En el micrófono Yeah, 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 yeah Yo sé que piensas en mí No vas a negarlo, yo también pienso en ti Ey, yeah, yeah Yo sé que piensas en mí Yo sé que piensas en mí Yo, yo sé que piensas en mí 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 Yo sé que piensas en mí